Si quieres saber cómo configurar los soft limits en tu máquina de CNC, este vídeo te interesa. Esta intro me la he copiado de un chaval que hace vídeos de fitness en Facebook que es un máquina. El de la caca-cola y el de los especial caca. Lo primero que tenéis que hacer es ponerle la base o el puente de vuestro router, lo que sea, en la posición que queráis que sea vuestro 0,0. En mi caso, mi 0,0 quiero que esté aquí, porque yo siempre que hago una pieza y la pongo aquí, bueno, aquí, pues siempre pondré el 0,0 en este punto, X positivo, Y positivo, Z positivo. Este va a ser mi eje. Entonces, más o menos reproducimos lo mismo, pero en nuestra máquina, creo que se entiende. Y luego el Z, pues arriba del todo. Con lo cual, en mi caso, queda así. Vale, una vez que la tenéis así, vamos a más tres. Primero le vais a dar aquí a Machine Cords, que es para trabajar con las coordenadas de la máquina. Veis que si lo quitáis, se os ponen las coordenadas en las que estaría desde que le disteis 0,0 en la fresa sobre la pieza. Pero las absolutas de la máquina son estas. Cuando le dais, se os queda esta pinta, yo lo tengo ya casi a cero, menos este, que este no lo había hecho, y lo voy a hacer con vosotros. Vosotros os pondré aquí lo que sea. Cuando tengáis la máquina colocada en esta posición, le dais aquí, y le dais a Refer al Home. Se os queda todo a cero. Ahora si movéis la máquina, cuenta desde el 0. Vale. Una vez habéis hecho eso, sacáis la máquina del 0 un poquito, en todas las direcciones. Perfecto. Ahora vais aquí, Config Home Limits. Previamente tenéis que saber cuál es el recorrido de vuestra máquina. Si no lo sabéis, pues cogéis desde donde lo habéis puesto antes, que era el tope, moveis todo, a ver qué es lo que os pone ahí, que se mueve, lo apuntáis y listo. En todas las direcciones. Tenéis que saber el recorrido máximo. En mi caso le voy a poner 480, 145, y en Z, este todavía no lo sé. Se me ha olvidado medirlo. Pero bueno, le voy a meter aquí, para que veáis el ejemplo, menos 60, por ejemplo. Entonces en Soft Limit Max, 480 en X, que es el recorrido máximo, en Y, 145, que va a ser el recorrido máximo. En Soft le ponéis 0, 0. Vamos, como lo tengo aquí, no tengo que andar leyendo, que yo creo que todo el mundo sabe leer. Pero en Z hay que tener cuidado y ponerle el Soft Max, como la Z va para arriba, las positivas, vuestro máximo es arriba, entonces le ponéis Soft Max, el 0. Y de ahí bajáis. Entonces el Soft mínimo tiene que ser negativo. Por eso el Z es un poco especial. Luego es un poco inútil, porque siempre se os va a chocar antes con la fresa, que es más larga. Porque el Z, el Z recorrido máximo, lo que tenéis que hacer es, desde vuestro cono opuesto, pero sin fresa, con esto puesto, la distancia que hay hasta la mesa. O si siempre trabajáis con mordaza, hasta la mordaza. Pero es que a la que pongáis algo ya se va a chocar. Vamos, que el Z hacia abajo no tiene solución, nada más que tener cuidado. Porque si le ponéis un límite de carrera físico, ahí abajo también os pasa. Así que ya está. Ponéis esto, le dais a OK, y luego, muy importante, activar los Soft Limits, que es este botoncito de aquí. Y entonces ahora, si yo vuelvo en X, por ejemplo, he llegado al cero y se ha parado. Mira. ¿Veis que mi fin de carrera no me está tocando? Siempre para ahí. Y el otro, igual. Se me está parando. Y yo dejo pulsado, ¿eh? Pero se me para en cero. Y si me voy al 145, se me para. Y veis que no ha llegado a tocar el fin de carrera, que es este de aquí. Una ventaja que le veo a los límites de carrera a estos, pues que tienen una parada súper suave, y no se quedan trabados. Porque a mí, con los finales de carrera físicos en estos motores, hasta que averigüe cómo se hace, se me queda, se me salta la emergencia, porque como llevan encoder y se paran tan bruscamente, pues pierde pasos, porque pega la parada de sopetón. Y si me para la emergencia, tengo que volver a reactivar la electrónica para resetearlos. Así que, hasta que lo averigüe, pues estoy con esta solución. La verdad es que me parecen cómodos. No sé si habrá algún inconveniente en usarlos. Evidentemente, si se te va la configuración, pues pierdes la referencia y ya no sirven. Quizá los otros son más seguros. Pero, vamos, me parecen bastante chulos. Y en Z, veis que si bajo hasta el 60, bueno, menos 60, en realidad, debería de pararse. Ahí está. Y ya está, chicos. Yo creo que este vídeo suficiente. Si queréis moveros más allá de los soft limits, desactiváis aquí. Y veis, ya me puedo pasar del 60. Así que mucho cuidado con esto, porque te piensas que los tienes puestos y ¡pum! Así que siempre eso ha activado. Y ya podéis volver. Desactiváis aquí y ya volvéis a trabajar en vuestra pieza. Pero aún así, siguen funcionando. ¿Veis? Se ha vuelto a parar en 60. Esa es la gracia. Ahora yo ya me voy. Coloco la fresadora donde necesite. Le doy 0, 0 a todo. Pip, pip, pip. Y yo de aquí ya puedo trabajar, pero si me voy para abajo. ¿Veis? Eso sería el 60 que le hemos puesto en las coordenadas de máquina. Va a poner 60. Así que nunca, nunca puede estallar la máquina. En principio, ¿alguien ha tenido malas experiencias con esto? ¿Y por qué? Que lo deje en los comentarios, por favor. Y nada más. Hasta aquí el vídeo. Yo voy a seguir trabajando en un montón de cosas que estoy con la máquina. He comprado material nuevo para hacer un soporte para esto. ¡Bum! Es el husillo de bolas del eje Z para ponerle el motor NEMA 34 arriba y que vaya ya esto como un cohete porque con ese motor a veces me pierde pasos y me da miedo hacer ya algunas piezas que tengo en mente con ese motor porque es que como pierde pasos tengo que estar pendiente y a oído detectar que ha perdido pasos y pararlo porque si no, ya sabéis, me hace unas liadas porque al subir no sube y luego fresa de más y se estropea toda la pieza evidentemente. Así que nada, un montón de trabajo. He subido menos vídeos estos días porque he estado trabajando y he tenido un montón de cosas que hacer aparte de otros proyectos en los que estoy no solo este y es un lío que alucináis. Así que ahora ya tengo más tiempo iré añadiendo también voy a subir más vídeos de Fusion y poco más chicos. Yo creo que nos iremos viendo por aquí un poquito más. Así que hasta aquí el vídeo de hoy chicos. Si te ha gustado pues me alegro un montón. Si te ha salido ayuda me alegro mucho más y dale un super like un comentar y todo eso. Y aquí estamos maquinando como siempre. Hasta luego.